Oye, vuelvo a pasar por aquel camino verde que por la vega se pierde. O te triste no estás, oye, vuelvo a rezar. Soas portas de estar en vida para pregarle a santía que ali te vuelva a topar. Vuelvo a pasar por aquel camino verde que por la vega se pierde. Oye, vuelvo a pasar por aquel camino verde que por la vega se pierde. Oye, vuelvo a pasar por aquel camino verde que por la vega se pierde. Nosos nomes me acortizan, es subín por las cortiñas que ali me ponho a chorar. Por lo camino verde, camino verde que va a ir a mirar. Desde que te fuches lloran de pena as margaridas. A fonte no entenazos, asa que penas ya están caídas. Por lo camino verde, camino verde que va a ir a mirar. Camino verde, camino verde que va a ir a mirar. Camino verde, camino verde que va a ir a mirar.